Sigamos ahora con Pakistán, porque hay un nuevo primer ministro y esto sucede porque el anterior, Sharif, tuvo que salir debido a un escándalo de los Panama Papers, donde no pudo justificar su nueva fortuna. El nuevo primer ministro se llama Shahid Yaqar Abasi, que es a quien tenemos en pantalla, y que va a tener un periodo corto, ya que el hermano de Sharif, lo más seguro, es que sea el próximo primer ministro. Gracias por ver el video.